En Alemania hay una zona que es la Residencia, y una vez escuchamos en Navidad una canción en español, ¿cuál era? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Nada, aquí vuestros amigos y Rudiger Kuhn, para este vuestro canal de Loco Takeshi, con estos jerséis navideños, ¿por qué? Porque se acerca la época navideña. Bueno, para nosotros... Con la apertura del árbol de Navidad de Mürchen, de Múnich, ha empezado la Navidad. Exacto, pero... Para otras personas, aquí en España con la Constitución... Empieza con el puente porque es la época que utilizan para adornar las casas, para poner los portales, para sacar los árboles. El puente, aquí en España, es el seis días de la Constitución, ocho días de la Inmaculada, hay puente normalmente, y se hace todo lo que ella ha dicho. En vuestros países, ¿cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo ponéis el portal? ¿Cuándo ponéis el árbol de Navidad? ¿Qué tradiciones tenéis? ¿Qué coméis? ¿Qué dulces? ¿Qué comida? En Año Nuevo, nosotros, uvas. Con las campanadas, doce uvas. ¿En Italia qué era? Lentejas. ¿Y en las uvas qué se toman? Nada, lentejas. Ah, ¿en las uvas qué se toman? No, ellos por la noche cenan un plato de lentejas, a más lentejas más suerte. Sí. Y yo ya no sé si en Italia tienen... ¿Algún italiano que nos vea nos puede decir si toman las uvas? Un comentario. De igual, me lo pueden decir en italiano porque ella habla la lengua... No, la lengua italiana no lo tome. Bueno, un poco. Cosí, cosí. Y decir, este vídeo lo hemos hecho porque muchas veces nos dicen ustedes, Oye, a ver si nos saludáis, ¿no, Rey? Sí. A ver si nos saludáis, si nos decís unas palabritas. Y nosotros, en la época navideña, lo que vamos a hacer es dejar unos vídeos ya preparados. Lo va a dejar Rudiger preparado. Seguramente subiremos algún otro por medio. Pero la mayoría van a estar preparados. ¿Qué os quiero decir? Que si alguien nos dice saludarnos, os vamos a saludar. Pero seguramente en estos vídeos, en época navideña, no será... Después. Oye. ¿Por qué motivo? Cuando ya pase la Navidad. Porque necesito un tiempo, aparte de estar grabando los vídeos y editándolos y el trabajo, las familias. Necesito eso. Tiempo para las familias. Tiempo para estar con los amigos. Incluido tú. ¡Migue, tío! Que te va a venir a casa. El Miguel tiene tela, ¿eh? Es que teniendo en cuenta que es una época, en verdad, para las reuniones familiares. A nosotros no nos encanta. A reuniones familiares verdaderas, ¿vale? Pero ¿cómo nos gusta? Uf, no es que nos encanta. Mucho. Pero son sanotas, ¿sabes? Porque mira, el otro día que estuvieron aquí también unos amigos nuestros, vino Paquito Pipo. El padre. Vino su papá. Y nos trajo un juego que ustedes diréis... ¿Eso es el juego de niños? Es el juego de los monos. No he jugado en mi vida. Yo no me he jugado, ¿eh? Me partió el peso. Ay, qué bien nos lo pasamos. Es que con cualquier cosa no lo pasamos. Y nos trajeron un Papá Noel de chocolate. Nosotros habíamos comprado... Oye, que está muy bueno. Voy a dar propaganda. Mira, hay un chocolate del Lidl. Jesús Pelay. Va por ti. Hay un chocolate en el Lidl. No el que salió aquí, Rüdiger, con 50.000. No, le han puesto... No, pero, perdona. Esa es la tableta de chocolate. Sí. Esa es el Papá Noel. No, no. Yo estoy hablando de un chocolate que han sacado en el Lidl. Que es chocolate, pero con avellanas con miel. Ah, sí, sí, sí. Que vale más barato. Vale 89 céntimos. Muy bueno. Muy bueno. Estoy dando propaganda. No, no, pero vamos a decir ya lo de Jesús Pelay. Jesús. Sí. Va por ti. Va por ti. El otro día nos mandó por Facebook una foto con un montón de Papá Noel. Que lo llenáis de... De nata. De nata. Eso tiene que estar bueno. Aquella persona que haya probado Papá Noel con nata adentro, comentario. Decídnoslo. Hombre, ¿qué coméis? ¿Qué tradición tenéis? Que os gusta. ¿Os gusta estar en familia? Os recogéis, os vais al monte. ¿Qué soleís tomar allí en vuestras regiones? Ya sea en Argentina, en Chile. Mabel, un saludo muy grande por aquí. Mabel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Y para qué? Para toda tu familia. Y para los niños peluditos. Eso sí, para los niños peluditos. Un saludo para todo el Veroamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica y todo el mundo. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Para toda la galaxia, por si esta onda sale de la Tierra. Y nos ve Paul. ¡Feliz Navidad! Que buena película de Paul. Os la recomendamos. Y de aquí pedimos, como siempre, ese fuerte like. Un comentario. Un comentario. Compartir. Que compartir es bueno. Suscribirse a vuestro canal. Y activar la campanita para saber en todo momento cuándo subimos vídeos. Y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Que Papá Noel se porte muy bien con vosotros. Y los Reyes Magos. Y los Reyes Magos. Y la Befana. San Nicolás. ¿Cómo se llama el del País Vasco? El Niño Jesús. El Carbonero. El Carbonero. Y todos los regalitos. Y todos los que cumpláis cumpleaños. Santos. Onomástica. Corta que se hace largo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!